...con la gran victoria. ¿Qué pasa con Aldo Sidi de Mar del Plata? ¿No? Otra vez. Y ayer goleado. Yo creo que Somoza, si no se fue, se está yendo. Somoza está tranquilo, me parece, porque sabe que no va a haber de ser eso. Sí, no te digo que tranquilo. Igual, tranquilo no está nadie. Después de quemar los autos, después de todo lo que pasó, no estaría bueno volver a Mar del Plata y con una derrota como esta. Eso no tiene que pasar, por más que quiera. No, obvio. Nunca tiene que pasar. Obviamente, Machado. Allí los goles de Kruzki también. Y Lomónaco para lo que fue el 3 a 0. Machado, Lomónaco, Kruzki. Lomónaco, Kruzki. Acordate que van a ser dos futbolistas del mercado de pases de los más codiciados. La victoria del Rojo de Avellaneda. Cuarto partido, incluyendo Copa Argentina. Tres de campeonato, uno de Copa Argentina. Mirálo a Falsioni. Y ahí el grito de Lucas Romero, el perro Romero, para la victoria de Independiente en la provincia de Santa Fe. Otro que sumó de a tres. Bacari, el flamante entrenador, hoy asume en defensa y justicia. Y así, Bacari, ese perfil de bielsa que tenía Vélez, que proyectó a los pibes, que clasificó a Vélez a la Copa. Ese que los de Vélez están diciendo, ¿por qué lo echamos? ¿Por qué lo echamos? ¿Y por qué vino Cacique? Antes del Cacique. Obvio. Lo clasificó, hizo todo bien. Metió a los pibes, le rindieron. Acá la victoria de Defensa y Justicia, que tendrá nuevo técnico hoy. Adonis y Andrés Ríos, que volvió a recuperarse. ¿Te acuerdas de Andrés Ríos, el de River? Era el mismo de 2007, jugadorazo. Otra vez ha recuperado 33 años para Defensa y Justicia. Mauro Bocelli metía el empate, perdón, el empate. El descuento para Estudiantes de la Plata terminó ganando Defensa, que se mete ahí en la pelea por la Copa Libertadores de América. Atención. Respira.